¿Alguna vez probaron un juego de Wii y sintieron que se veía algo borroso? Quiero decir, sí. En su generación no fue la consola más potente y maneja una resolución por debajo del HD. Aunque algunos juegos se ven espectaculares, no es a lo que me refiero. La Nintendo Wii tiene un difuminado en sus juegos y su implementación tiene varios puntos para este propósito. Lo primero sería decir que nativamente la Wii trae un cable RCA, que al usarlo en televisores más modernos nos damos cuenta que en su imagen se ve algo barata. Se soluciona fácilmente con un cable por componente o un adaptador HDMI, pero para el propósito de este video vamos a dejarlo como algo obvio y analicemos mejor lo siguiente. Al ser lanzada la consola en 2006, principios de 2007, era muy común que en la época todos tuvieran un televisor CRT, también conocido como televisor de tubo o culón. Y gracias a esto, Nintendo decidió añadir algo llamado filtro de parpadeo, o también conocido como D-Flicker Filter. Por algún extraño motivo, funciona aunque cambies la resolución de 480i a 480p. Que para resumir, digamos que 480i son líneas de visión entrelazada y señal analógica, mientras que 480p tiene una visión digital, pero con píxeles. No es del todo exacta esta definición, pero sirve para ejemplificar. El punto es que este filtro de parpadeo le da una enorme cantidad de difuminado a los juegos. Y si se preguntan a qué tipo de parpadeo o flicker me refiero, hablo de esto. Por ejemplo, aquí tenemos... Y así se ve cuando el filtro está forzado a estar apagado. Sí, hay una notable diferencia. También podemos probarlo con... Un juego con colores muy vivos, que nos ayuda a resaltar los bordes. Aquí está sin modificar. Y aquí con el filtro apagado. Y aquí con el filtro apagado. Un poco el filtro apagado. Y aquí con el filtro apagado. Es un huevo que tenía la suspensión. Tiene un filtro apagado. Y aquí con el filtro apagado. Entonces, pues, uno sale a través de los bordoles. ¡Gracias! No tengo una capturadora que capte todo de forma perfecta, pero aún así se nota el cambio. La cuestión es que no todos los juegos reciben la misma interacción con el filtro, pero hay algo que puede generar una peor experiencia al gameplay, y es que algunos juegos están estirados. Es decir, los juegos de Wii no están diseñados para rellenar una pantalla con dimensiones de 16 novenos, o no debería ser el caso. Se supone que la salida máxima de resolución de la consola es de 720 píxeles por 480 píxeles, pero realmente no se renderiza con esta resolución, ya que la resolución máxima horizontalmente hablando es de 640 p, no 720. Lo que sucede aquí es que se estira la imagen. Veamos con Resident Evil. Así es como la consola lanza el juego de forma estándar. Y así se ve al no estar estirado y sin el filtro. y así se ve. Así como lo ven, esto es lo que realmente renderiza la consola Y lo que hace simplemente para compensar es estirar Así que tenemos varios problemas Primero, la señal de video del cable RCA o el adaptador HDMI to Wii Que no entregan la total fidelidad de imagen Como lo haría un cable JPB-PR O mejor conocido como cable por componente Segundo, tenemos un filtro que difumina los juegos Y que en conjunto al estiramiento de la pantalla Que sería el tercer punto Crean un ambiente perfecto para que en definitiva se vea borroso Y que por razones obvias nos hacen tener una resolución muy pobre Bien, muchos se estarán preguntando ¿Cómo puedo arreglar esto? Si saben cómo funcionan los programas Homebrew Y han indagado en el tema Seguro conocen el USB Loader GX USB Loader GX para los gringos Que es un conocido cargador de backups Pero hace más que eso Lo primero que recomiendo es que actualicen el cargador a la versión más reciente En este caso es la versión 3.0 Revisión 1281 Una vez hecho, vamos a las opciones del cargador Y aquí donde dice filtro de Flickr Lo cambiamos a no seguro o no extendido Y justo debajo una opción llamada ancho de video Seleccionamos frame buffer Si no me equivoco puedes iniciar tus juegos en disco Con USB Loader GX justo aquí De esta manera, deberíamos ver una notable diferencia en algunos de nuestros juegos Otro consejo es activar el patch fix para 480p Ya que ayuda a tener una mejor nitidez en los textos Eso sí, esto no le va a afectar a todas las consolas Ya que simplemente es un parche para aquellas consolas salidas entre 2006 y 2007 Y bueno, ¿qué más debería decir gente? Muchas gracias por haber visto el video Espero leer sus comentarios Que me digan sus opiniones Y me sigan informando en el tema Ya que no soy un experto en esto Pero definitivamente hacía falta Un video que referenciara Todos estos ajustes Todos estos temas en español Debido a que Dejé pasar algunos meses Y no vi mucha participación por parte del público hispanoparlante Así que sin ser más Espero verlos en un próximo video Short o directo Y con mi voz sensual me despido Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!